¡Suscríbete al canal! Pero, yo digo, ¿cómo serán pretextos? Pero vamos a platicar precisamente de este tema con el psicoterapeuta César Montesano. ¿Cómo estás César? A ver, cuéntanos. O sea, yo necesito tips como para discutir. Yo creo que tengo muchas razones o pretextos, ¿no? A ver, cuéntame. De entrada, es importante entender que siempre va a haber discusiones en la relación de pareja. Ah, no, y con todo mundo. Y con todo mundo, exacto, exacto. Y creo que tenemos que aprender a hacerlo, porque normalmente no sabemos discutir, no nos interesa aprender a discutir. Y pues es algo innato en todas las relaciones, ¿no? Discutir. Generalmente cuando tú peleas, bueno, cuando tú discutes, es porque te vas enganchando con lo que te están diciendo. Claro, claro, claro. Entonces, este, se vuelve de, del agua lleno, del vaso lleno al medio vacío, y de repente ya te dejas ir como yo de media, ¿no? Sí, 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 sí. Yo siempre comienzo cuando trabajo de esto en mi consultorio o en mis cursos de desarrollo humano. Es un buen punto para empezar a discutir. No les va a gustar lo que voy a decir, pero es, el otro siempre tiene la razón. Tenemos que comenzar a discutir las relaciones de pareja, en que el otro siempre tiene la razón. Y me dicen, no, pero ¿cómo? Ah, no, yo soy el otro, por eso. Sí, claro, tú tienes la razón. Por eso digo, yo siempre soy el otro, entonces siempre tengo la razón. Además se divierte, hermano. Sí, exacto, exacto. Empecemos la cosa divertida. Si ya se va a poner duro. Al objeto del deseo, y ya, que paguen los gastos demás. Sí, exacto. Ok. Entonces, fíjate, pero fíjate a qué me refiero con esto. Entrar con la conciencia de que el otro siempre tiene la razón, implica que vamos a estar muy pendientes para reconocer el punto en donde el otro sí tiene la razón. El problema con las discusiones es que estamos mucho más pendientes en hacer valer nuestro punto de vista. Y el hacer valer, pues sí, lo que nos está pasando a nosotros, que perdemos por completo de vista que el otro también tiene la razón, que el otro también tiene un punto de toda la discusión. Hay varios elementos en los que tienen la razón. Pero como yo estoy demasiado enfocado en hacer valer mis puntos, pues entonces nos la pasamos chocando con pared, ¿no? Yo voy hacia un lado y el otro viene hacia el otro lado y no hay manera de que coincidamos. Entonces tenemos que empezar de el otro siempre tiene la razón. Y esto va a ayudar a poder entender exacto lo que el otro te está diciendo. Porque entonces cuando empieces con sus argumentos dices, hijo, no me gusta, pero aquí sí tienes la razón. Cuando le dices al otro, cuando le dices al otro, en este punto tienes la razón, lo que hacemos es abrir un panorama enorme. Pero aunque tú lo creas. No, por eso vamos a buscar. De toda la discusión tenemos que revisar en donde el otro sí tiene la razón. Porque siempre hay una parte de razón en cada uno de los argumentos, tanto en el mío como en el tuyo. El punto es que tenemos que esforzarnos por encontrarlo y lo que hacemos es que el otro se esfuerce por convencerme. Y después yo me esfuerzo por convencerte. Y entonces nos esforzamos por convencernos y entramos, bueno, y sube la energía corporal. Y entonces ya me empiezo a enojar y empiezo a levantar la voz porque tú no me entiendes, pero yo tampoco te estoy entendiendo. Entonces párenle y revisemos en donde el otro sí tiene la razón de esta discusión. Oye, pero estamos partiendo entonces de que haya algo por lo cual discutir, pero muchas veces surge la discusión porque no sabes y nada más estás sintiendo. Entonces los argumentos pueden ser no tan válidos, vamos a decir, para defender, incluso para defenderte, ¿no? Claro, pero fíjate. Porque no sabes por qué me estoy sintiendo mal, digo, ¿no? Claro, tienes toda la razón. Y sin embargo siento que yo tengo la razón. Claro. Como tú me la acabas de dar. Exacto, te la acabo de dar. Ya, discusión terminada. Es que eso es bien interesante. A veces no sé por qué me siento enojado, incómodo. Y entrar a la discusión explorando contigo esa sensación es importantísimo. Entonces de pronto no sabes por qué te enojaste, pero estás enojado. Y si yo me pongo a pelear contigo porque no sabes por qué estás enojado, y entonces, pero ya estás peleando conmigo, y entonces, ta, 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 ta. Esto se pone rudísimo. En cambio, si te ayudo a explorar el por qué estás enojado, a ver, Roberto, ¿qué pasó? Pero tú estás partiendo de que es alguien consciente con quien estoy discutiendo, y a lo mejor no es consciente. Ese es un tema. Así algo tan sencillo como, no me gusta que apachurren, dispareja la pasta de dientes. Ajá, clásico. ¿No? Sí. O que dejen sin la tapita, ¿no? Entonces ya andas desparramando la pasta por todos lados. Y eso es, y un día, pues, no me agarran de buenas y pues resulta que ya discuto porque esa pasta está así. Claro, claro. Y el tema, el tema es cómo, cómo le haces para entrar en ese tono de, a ese nivel de discusión, porque muchas veces las emociones te ganan, claro. Claro, 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 pero fíjate, sí creo que hay que saber qué batallas pelear. Ok, a ver. Y hay momentos en los que sí, la batalla de la pasta de dientes puede ser importante pelearla, pero habría que revisar cuál es la necesidad, porque no estás enojado, porque todos los días la pasta de dientes, si ya me lo dijiste y a mí se me olvida, y bueno, tenemos nuestra personalidad, hay gente que es muy ordenada, hay gente que es muy desordenada, hay gente que es muy rígida, hay gente que es muy relajada, ¿no? Entonces, ese tipo de batallas habría que poner atención si de verdad las quiero pelear. Y normalmente cuando las peleamos es porque hay otra información atrás. O sea, ya llevamos... Ya es el cúmulo, ¿no? Exacto, exacto. De todo lo que estás viviendo con esa persona. Exacto. El tema es no dejar que se acumule, pero sí elegir si la discusión de la pasta de dientes o que los libros como yo no están acomodados, como yo los acomodo, que es la manera correcta, saber si es una batalla que tengo que tener contigo o no. Si la quiero tener, seguramente hay algo atrás que es mucho más fuerte, mucho más pesado que la pasta de dientes. Ok. Pero yo sí creo que es importante que exploremos en dónde sí tienes razón. Si es un fastidio que todos los días veas la pasta mal exprimida. Deja la pasta, deja el lavabo ahí. Sí, sí, sí. Ya está todo exfoliado. No, pues es que te das cuenta de todos los ácidos que tienen las pastas. O sea, ya le pasas así al lavabo y ya está pulidito. Dices, mira, hasta le quitó la mugre, pero ya de repente le ves hasta el hueso al lavabo. Imagínate qué rico que te diga, sí, es cierto, tienes razón. Discúlpame. Llego a explorarlo. Llego a explorarlo. Sí, exacto, ¿no? O con un aparatito para, ya sabes que hay unos que es para vaciar, sacar la pasta. No, con una sirvienta para que limpie. Está mejor, más correcto. Entonces, yo sí creo, partamos desde ahí, el otro tiene la razón. Ese es el primer. ¿Cómo le hacemos? O sea, ya estamos discutiendo y ya se volvió una situación recurrente. Sí, sí, sí. Entonces, y obviamente me estoy dando cuenta de que pues algo está mal, digo, ya no quiero seguir discutiendo. O sea, entonces, ¿cómo procedemos? Esto que dices es muy importante, ya no quiero seguir discutiendo. Entonces, primero, intenta encontrar en dónde tengo la razón yo en esta discusión. Me queda claro que no en el 100. Al momento en el que yo te digo, fíjate que tienes la razón en este punto en particular, lo reconozco, no lo estoy haciendo bien, en ese momento te regalo una tranquilidad enorme. En ese momento dices, por fin, ya entendió a lo que me refiero, por lo menos ya está mirando una parte que para mí es importante en esta discusión. Y eso abre el tema de conversación hacia otro lugar. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? Voy a intentarlo, pero me tienes que tener paciencia, ¿no? Entonces, bueno, sí puedo hablar con este güey. O sea, sí puedo tener una conversación adecuada con esta persona. Entonces, la primera es esa. Y el otro tiene la razón. La segunda, tenemos que dejar de querer convencer al otro de nuestro punto de vista. Eso es, estamos... Sea el tema que sea. Sea el tema que sea. Sea el tema que sea. Y así sea incluso de trabajo. Hay temas que son mucho más urgentes que otros, ¿no? O sea, tienes que entregarlo. Oye, aumenta mi sueldo. Sí, no, no. Tengo aquí 20 años. Sí, no, no. Hay temas más urgentes en donde no puedes esperar más. Ok. Y hay temas en donde tenemos que... Ah, pero es pareja, ¿verdad? Estamos hablando de pareja. Estamos hablando de pareja. Ya está ahí proyectándome ahí con... Pero bueno, seguro va a funcionar, ¿eh? Con nuestros sueldos. Que nos aumenten el sueldo a todos ahora. Esa no es una discusión que se va a postergar. Ay, sí. No, y entonces a lo que me refiero es... Que te oigan, que te oigan. Sí, seguro me van a escuchar. Y entonces, bueno, el punto es, si no estoy tan interesado en convencerte, voy a poder darle el tiempo adecuado a la discusión. Y no necesariamente una discusión, una relación importante como un amigo, como una pareja, como un familiar, tiene que terminarse el mismo día. Entonces, entramos a una discusión importante y quiero convencerte ahorita de que entiendas ahorita lo que está pasando ahorita y que cambies ahorita y que todo tiene que ser ahora. Es, por lo menos me estás entendiendo esta parte. Si quieres lo podemos dejar para más tarde, lo podemos dejar para otro día. O sea, hoy no quiero convencerte, hoy nada más quiero que me escuches, hoy nada más quiero que me pongas un poco de atención. Y cuando no quiero convencerte, es más fácil que yo mire lo que tú estás diciendo. Es más fácil que yo haga un silencio interno. Porque además un problema importante es, en lugar de escucharte, estoy pensando en mis respuestas. Tú estás diciendo algo y yo estoy pensando en la respuesta. En lo que te voy a contestar. En lo que te voy a contestar. Y entonces, no entiendo lo que me estás diciendo, no pongo atención en lo que me estás diciendo, en tu experiencia, en cómo me lo estás contando, en qué te está pasando. Porque a lo mejor no entiendo lo que me dices, pero puedo ver que te está enojando, que te está lastimando, que te está doliendo. Y entonces ahí puedo ser mucho más empático. Pero si estoy pendiente de mis respuestas y no de tus argumentos, pues va a estar dificilísimo que la discusión llegue a un lugar útil. No, exacto. Exacto, exacto. César está hablando y estoy pensando en cuántos todavía entrevistados tengo. Sí, de hecho, yo digo cuántos están aquí, aquí checando, que no me vayan a cortar, ya saben, no sé. Y yo en culo así, sonriendo, ¿no? Sí, 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 todos acá. Y nos está despejeando ahí. Entonces, fíjate, el otro tiene la razón, no quiero convencer al otro de mi punto de vista, tengo que darle tiempo a las discusiones, no tengo que finalizarlas en un solo momento, y tengo que aprender a estar callado mentalmente para entender lo que me estás diciendo. Y obviamente también yo le agregaría, pues, discutir en frío, ¿no? Porque muchas veces, este, cuando ya estás en, con el carácter a todo lo que da, está cañón, ¿no? Claro, claro, sí, 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 es importante como revisar cómo está nuestra energía corporal. Y si vemos que ya está subiendo, hay momentos en los que sí es importantísimo aprender a hacer pausas. Hay momentos en los que si no hacemos esa pausa, lo que sigue no va a funcionar ni para mí, ni para ti, ¿no? Entonces, si la relación es importante, sí hay que hacer pausas. Oye, y una pregunta, a tu consulta llega gente que precisamente no sabe discutir con la pareja. Es cuando atiendo parejas en el consultorio y sobre todo la primera vez en sesión, es muy interesante ver cómo discuten y discuten y discuten. De quién va a empezar, ¿no? Desde ahí, porque la primera pregunta. ¿O quién va a pagar? Sí, no, la primera pregunta que les hago es, bueno, decidan quién empieza y explíquense qué hacen aquí. A ver, ¿quién paga y a quién le facturo? A ver, vamos a empezar por ahí. A ver, y ya eso es un tema interesantísimo de la mitad de la sesión, una discusión al respecto. Y lo más común en las discusiones de pareja es que tú hiciste, claro, porque tú me dijiste. Tú me trajiste, yo no, yo estoy bien. Claro, tú me trajiste, pero tú hiciste el otro día, entonces desde lo que tú hiciste yo quise traerte a consulta porque tú el otro día dijiste algo. Y entonces es un tema, entonces la primera media hora es increíble ver de verdad cómo se relacionan desde un lugar en donde nadie escucha a nadie. Porque el punto del cada uno es más importante que el otro. Claro, totalmente. Entonces, cuando nos callamos y dejamos que el otro hable y lo observamos, y por lo menos sentimos curiosidad. Curiosidad de en dónde sí tienes la razón. Ya, pura curiosidad de ver qué le está pasando a Roberto. Ya. Sí. Bueno, ahorita ya tengo hambre. Ya tengo hambre. Ya tengo hambre. Entonces puedo empatizar contigo, yo también, ya es hora de comer casi. Ya es hora de comer, señores, nos vamos. No es cierto. Oye, este, pues, el chis es componernos de la cabecita y poderte llevar mejores relaciones. Sobre todo eso. ¿Cómo es que podemos, este... Sobre todo eso. Bueno, para que tengan acceso a consulta contigo, que obviamente tú, déjenme comentarles un poquito que César es psicoterapeuta, está formado en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal y también es instructor de yoga. Bueno, pero en este caso nos está hablando sobre estos temas de desarrollo humano, ¿no? Que ya tienes, pues, ya un ratote, ya 20 años haciéndolos. Ya un ratote. Un ratote, sí. Tengo una especialidad en trabajo con niños de 4 a 12 años. Ajá. Terapia de pareja, terapia de grupo y, bueno, adultos individual. Entonces, hay de todo. A través de sus redes que están... Ahorita nos ponen aquí. Entonces, César... A ver, sí la tenemos, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno. Ahí. Van a ver. Por magia de la productora. Ahí está. César. Muy amable. Qué bonita letra le salió, ¿verdad? De cualquier manera te las digo de volada. Ok. César Montesano punto bienestar, tanto en Instagram como en Gmail. César Montesano punto bienestar arroba Gmail. César Montesano punto bienestar en Instagram. Ahí podemos hacer una cita o platicar de lo que gusten. Mi Facebook también es César Montesano. Está facilísimo. César Montesano para todos los. Entonces, por si tienen ustedes un problema de pareja o, sobre todo, cualquiera... Algún ruido, yo diría, ¿no? Cualquier ruido que tengas en la cabeza que te está dando vueltas. Sí. Y un tema que no sabes o que... Pero que tú identificas que sí tienes esto. Sí, de pronto una sesión, una platiquita. Un zapato que no sabes qué onda. Exacto, exacto. Alguien... Vivo mentalmente a eso me refiero, no va a ser literal. Vengo con mi piedra. Una piedra. El zapato. Bueno, la consulta se cobra igual. Ah, no importa. Puedes traer la piedra en el zapato. Si no, ahí buscamos al ortopedista o al fisioterapeuta. Oye, me parece muy interesante y, pues, ya estaremos platicando en otra ocasión sobre estas cuestiones que, pues, afortunadamente ya la gente está con mayor apertura en los temas de desarrollo a nivel, este, tanto mental como de desarrollo. Sí, la gente está confiando mucho más en la psicoterapia. Cada vez hay más pareja necesitando. Está como ya buscándolo, que eso es más padre, ¿no? Sí, sí, sí. Porque antes sí, ¿no? Tú estás loco. ¿Cómo vas a ir? Sí, exacto. Sí, ya hoy tiene una mirada mucho más hacia la salud que hacia la enfermedad, ¿no? Claro. O sea, ya está padre, qué bueno que vas a explorar. Y antes era, claro, estás loco, este, ¿no? Psiquiatra. No, 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 no. Es platicar con alguien que nos ayude a poner un panorama diferente enfrente a ver qué encontramos nosotros mismos, ¿no? Perfecto. De eso se trata de la psicoterapia. Ok, pues, gracias, César. Contame, Roberto. César, gracias. Te sano, es más en el, en el apellido lleva la fama. Exacto. Entonces, esta es la buena vida. Soy Roberto Ollanes, pásenla muy bien. Estamos bien.